Hola traders, hoy vamos a hablar del optimizador de sistemas de trading y su importancia, así que ¡quédate! Hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante y es la labor de optimizar los sistemas de trading o lo que llamamos el optimizador de sistemas de trading. Es muy muy importante que entiendas que en primer lugar tenemos que tener un robot o un sistema de trading o para Forex llamado Expert Advisor, un EA. Estos son unas reglas claras como una receta de cocina, reglas de entrada, reglas de salida, filtros, manejo de la posición, gestión del riesgo, etc, etc, que están programadas, están programadas en código. Te pongo aquí un ejemplo, esto sería un código de un robot y esto lo puede hacer un programador o lo puede hacer un constructor de robots. Te pongo aquí otro ejemplo, otra foto. Una vez que tenemos la receta, es decir, qué tenemos que hacer en caso de qué tal y cuál, si esta media cruza esta, si esto tal, pon el stop loss aquí, si el RSI cruza tal, una serie de reglas cerradas, una receta muy concreta. Tenemos que adaptarla a un mercado concreto y a un time frame concreto. Y quiero que entiendas que tiene muchísimo más valor, aunque suene raro, la optimización, el juego de parámetros concreto que vamos a sacar para esa hora, para ese time frame, para ese instrumento concreto que el robot en sí. Podemos tener un gran robot, si no tenemos los parámetros correctos, tendrá muy poco valor o ninguno, porque no se adaptará ni predecirá en cierta medida el mercado futuro. Entonces, quiero que tengas claro que hay una serie de cosas que vamos a ver en este vídeo que hacen que la optimización sea tan importante. La primera es que un sistema por sí solo, bien, vale casi nada. Es decir, un sistema sin sus parámetros, suscríbete, tiene poquísimo valor. O por lo menos un sistema sin saber realmente en qué time frame funciona, en qué pares funciona mejor, aunque si tú fueras un buen optimizador, tú lo descubrirías por ti mismo. O si te formaras en este campo. Tú podrías coger cualquier robot, analizarlo, convertirte en analista de sistemas y descubrir sus mejores pares y ganaría muchísimo valor cualquier robot en tus manos. O sea, que funciona a la inversa. Si no sabes optimizar, no tienes nada de valor y si sabes optimizar, tienes un valor enorme como persona, como trader automático, porque puedes llevar un robot mediocre a un resultado estelar. El segundo punto, y que para mí es súper crucial, es que sin saber optimizar, nunca conoceremos cuál es el potencial total o absoluto de un robot. Es decir, que puede, por ejemplo, que un juego de parámetros nos dé una rentabilidad de un 7% anual de media durante una década, por ejemplo, y sin embargo, ese robot en ese mismo par, en ese mismo time frame, tenga un potencial de ganancia de un 20%. Estamos dejando de ganar más de la mitad, porque sencillamente no sabemos optimizar. Dejamos de ganar muchísimo y no vemos nunca el potencial completo de los sistemas. Esto también es aplicable a los mejores time frames. Puede ser que estemos operando un robot en M15, pero que realmente gane el triple en M5. Puede ser que lo estemos operando en EURUSD porque de fábrica nos lo han dado en EURUSD y que sin embargo en EURUSD ganan el doble. Así que fíjate que sin saber optimizar nunca llegaremos a conocer el potencial real del sistema. Y esto tiene una consecuencia muy importante. Aquí abajo, comenta. Nunca sabremos poner en un ranking de ese sistema cuáles son los mejores pares, los mejores time frames, ¿vale? Sino que, bueno, será todo una amalgama. Operaremos todo en EURUSD porque no sabremos realmente validar y ver si tiene más potencial en otros cruces de divisas, en otros mercados, por ejemplo, en índices o en criptomonedas o en lo que sea, porque no sabremos optimizar. O sea que dejaremos de ganar muchísimo dinero porque solo operaremos los sistemas donde originalmente el desarrollador del sistema o el sistema pirata que hemos cogido funcionaba el robot y dejaremos sobre la mesa muchísimo dinero. El tercer punto es crucial si eres ingeniero, me vas a entender muy bien, y es que si no sabemos optimizar nunca entenderemos cómo afecta una parte de la lógica del robot a la otra parte. No sabemos si movemos el stop loss, cómo afecta nuestro TP, cómo afecta nuestra regla de salida a nuestra regla de entrada, cómo afecta nuestro filtro a nuestra regla de salida, si movemos el RSI o el Bollinger Band o lo que sea, cómo afecta al otro indicador, cómo afecta hasta ahora si necesitamos stop loss más lejanos o más cercanos, cómo afecta este time frame, las medias móviles, nos pide medias móviles más largas o más cortas, ¿ves? Y si no sabemos optimizar de forma manual y somos expertos en la optimización, nunca sabremos realmente cómo funciona el Rubik, el robot, una cara, la movemos la cara amarilla, pero nunca sabemos cómo afecta los movimientos de la cara amarilla a la cara azul. Entonces es muy importante que entiendas, suscríbete y activa la campanita, que un robot es como un Rubik, que tiene grados de libertad, diferentes series de parámetros y el mover uno afecta al otro de una manera muy determinada en ese robot y en ese par y en ese time frame. Así que este es un punto que debes considerar, si no sabes optimizar realmente nunca vas a saber cómo afecta una parte de un sistema de trading a otra parte. Y ahora en el cuarto punto, y es muy importante, si eres programador o si te dedicas a la mejora de sistemas de trading, que por ejemplo se te puede ocurrir una idea nueva, decir, ah, pues este sistema funcionaba, pero si le meto esto va a funcionar mejor. Si no sabes optimizar, nunca vas a saber realmente validar si esa nueva idea mejora realmente el robot o lo empeora. O si mejora el robot solo en euro dólar, pero lo empeora en los yenes. O si mejora solo a ciertas horas de la noche, pero lo empeora durante el día. Si no sabes analizar sistemas y no sabes optimizar todas las mejoras que hagas en código, realmente nunca sabrás validarlas y ver si realmente te llevan una rentabilidad mejor sostenida y validada. Así que es muy, muy importante que sepas optimizar para valorar si las mejoras realmente sirven o no sirven. El quinto punto, y lo verás en otros vídeos del canal, es que no sabrás combinar sistemas si no sabes optimizar. Si de verdad estás dejando la mitad de la rentabilidad o más, porque yo he visto sistemas que triplicamos la rentabilidad sabiendo optimizar, un sistema ahí pirateado de la calle, triplicamos la rentabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber combinar sistemas si nos estamos dejando un montón de dinero encima de la mesa? Estamos combinando subóptimos todo el tiempo. Fíjate si es importante saber optimizar, tener certeza de que estás en el óptimo de ese sistema, que estás en la mejor hora, en el mejor time frame, en el mejor par, para luego combinar lo mejor de lo mejor. Es como hacer recetas de cocina con ingredientes de muy mala calidad. Si tienes ingredientes de partida muy malos, porque no sabes optimizar, por muy bueno que seas cocinando, si los ingredientes son malos, esto lo saben los chefs de Estrellas Michelin y demás, que cogen los mejores ingredientes. Comenta. Pues entonces tendrás que ser un gran optimizador para que partas de los mejores ingredientes, para hacer el mejor plato posible, porque tienes el salmón más fresco, la lechuga más fresca y coges los mejores alimentos de partida. Y eso te los va a dar la optimización. Dicho de otra manera, la optimización es como entrenar los sistemas, es el entrenador de fútbol. Tú no puedes ser un buen seleccionador y elegir a los mejores jugadores para el partido de este sábado en la liga si no sabes entrenarlos. ¿Cómo vas a elegir los mejores jugadores si no sabes sacar lo mejor de ellos? Si los tienes ahí sentados y nunca van a entrenar, nunca hacen ejercicio. Y tienen la panza de aquella manera porque no corren, no entrenan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entrenar es optimizar. Y hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Esto no se hace solo, no es apretar una tecla del genético sin entender el genético y sacar el mejor juego de parámetros, el que más gana. No, tiene mucho arte, tiene mucho conocimiento. Entonces tendrás primero que convertirte en un gran entrenador para luego, en el punto este, en el número 5, seleccionar los mejores jugadores. Porque sabes el potencial que tienen. Sabes a dónde puedes llevar estos robots. ¿Cuál es su máximo? ¿En qué año funcionan mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es un año bueno? ¿Cuál es un año malo? ¿Qué es un buen trimestre para este robot? ¿Qué es un mal trimestre? Para eso tienes que saber analizar y optimizar. Bueno, aquí te lo dejo. Me gustaría saber tu opinión. Si este vídeo te ha cambiado un poco el chip. Si ves ya los robots de otra manera. Si entiendes lo importante que es optimizar. Pon aquí en los comentarios. Si habías visto este punto o si es nuevo para ti. ¿Cómo lo puedes aplicar a tu trading? Espero de verdad que lo apliques. Y nos vemos en los mercados. ¡Azú! Muy largo el vídeo, ¿no? Suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.